La receta de hoy es verdura salteada al wok. Lo primero es tomar una cebolla cabezona, puede ser blanca o roja, y cortarla en julianas. Agregamos aceite de oliva al wok caliente y enseguida la cebolla junto con sal. Alistamos el pimentón y mezclamos la cebolla. Alistamos la zanahoria cortándola en julianas y añadimos al wok el pimentón. Alistamos el brócoli y añadimos después las zanahorias al wok. Salpimentamos en cada paso a fuego medio y mezclamos poco a poco. Añadimos el brócoli y alistamos el zucchini cortándolo en julianas. Y es el último que añadimos al salteado de verduras ya que es la que menos necesita cocción. Y así una receta fácil y rápida para completar tus comidas.